Secomza, acabo de buscar en Google cómo se pronuncia, Secomza, este es como este, como es así, este, está un poco críptico el disco, no creo, por lo menos después de que escuchamos This Is Why, este, que por cierto es de This Is Why, este es el track número 4, y lo único que he buscado han sido las letras para poder seguir tanto el video como las letras en esta reacción, y lo único que me he spoileado es el productor, que de hecho confirma que es Carlos de la Garza, igual que This Is Why, así que seguramente será el productor de la Garza. De todo el disco, de él, ya dijimos, ¿no? Que él trabajó con John Deion, con M.A.T. Tree, que también regresa, mano, es un, no, y además todo, todo el, la descarga, por ahí había dicho que las primeras semanas de enero iban a traer una descarga de anuncios, inclusive de algunas sorpresas, bueno, pues no es nada, creo que nadie se esperaba tanto en tantos géneros, ¿no? En el metal, en el pop, en el folk, en un montón, en el rap, pero bueno, este, esto es Secomza, de Paramore, hay un track previo, hay un single previo entre, entre This Is Why, y este, entre este Secomza, que es The News, este, The News, sin embargo, no lo he escuchado, obviamente tendría que haberlo escuchado después, uy, sí, tendría que haberlo escuchado después, porque es el track número 2 en el track list, o sea, despuésito de This Is Why, pero bueno, esto es Secomza, yo lo escucharé después, porque si no, este, la vida se nos va. Recuerden, lo importante de estos ejercicios es apoyar a los artistas, entonces, like, compartir y suscribirse, sobre todo a las páginas de Paramore, y pues aquí igual, si les sobran un par de segundos, like, compartir, suscribirse, este, y vamos a ver qué tal, ¿no? Una, dos, tripas y go, lo que sí. Secomza, na, 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 na Este fue el bajito, el bajito, el bajito. Aguántame, aguántame. Oye, ¿qué clase de post-punk es esto? De inicio se siente, luego luego se siente la energía del punk, pero yo dije, bueno, esto es el punk rock que está nuevamente pasando a través de sus venas después de tantos años de hambruna, ¿no? De hambruna, pues, artística. Bueno, no, artística, porque Hailey tenía Flowers for Bases y etc. Pero esta especie de spoken word, no se lo recuerdo en sus eras de Paramore. Y sí se siente, pues, un poquito medio oscuro, ¿no? Pero sobre todo por esta parte de, en un solo año, envejecí 100. Y creo que ni siquiera necesitaba la letra aquí de Genius, porque, pues, básicamente... No sé si este sea el video oficial o es un video tal cual, pero, oye, ¿qué... qué gran upgrade va a ser para Carlos de la Garza? Digo, con M83 ya había hecho trabajos interesantes y M83 también se pone de repente un poquito ecléctico, pero, pues, no esperar algo así. Digo, empieza con una energía que... Vamos a seguir una tripas como... ¡El bajo! ¡Suscríbete! 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 La regressión es rarely rewarded I still need a certain degree of disorder I hate to admit getting better is boring With a high cost of chaos Who can afford it? Se quipsa Oof Se quipsa Hay varias cosas que me llamaron la atención armónicamente O sea, por ejemplo, desde el inicio esta especie de síncopa Que se repite en este último coro Te hablo de una construcción bien minuciosa, ¿no? De hecho, por ejemplo, justamente esta parte del coro de nuevo Porque además el coro es muy reiterativo Creo que más para ser repetitivo Para crear esta ilusión de caos constante Como una especie de remolino Una verdadera fuerza vital, centrífuga Que literalmente se escapa de incluso las mismas estructuras Porque desde el inicio de este interludio acústico Yo dije, va a convertirse Va a salir, va a ser un auto acústico completamente Y después regresa la energía Pero eso también te dice dos cosas, ¿no? Una que es un disco muy trabajado así De manera, de nuevo, minuciosa Muy inteligente Muy como a manera de rompecabezas Como un puzzle Este, que no deja necesariamente salir O explotar todo como nos hubiera gustado quizás a muchos Pero también eso te habla de una energía Así, que literalmente se juntaron Y tenían ideas fluyendo por donde sea Y pues eso lo dejaron Lo dejaron de venir precisamente en este disco Y es que justamente iba a decir al principio O sea, sí he estado viendo algunos videos en vivo De Hayley Bueno, de Paramore pues Y se ve una energía desbordada realmente Así que seguramente este disco será Una especie de retazos así No que sea inconexo O que no sea ni coherente ni cohesivo Pero sí creo que va a tener Todos tipos de energía Que además Hayley de cierta moda De cierto modo se guardó durante el Flowers for Bases Pero, en fin, además hay un track que dice Big Man Little Dignity Donde también se ve que va a soltar de repente Un poco de fuego Como últimamente muchas chicas de la industria Lo han estado haciendo Y qué genial Porque digo O sea, mientras se pueda Mientras podamos tener el fuego La energía de Paramore Pues que no se detenga por nada, ¿no? En fin, honestamente me está gustando muchísimo Este punk de esta nueva etapa de Paramore Porque sin comprometer la energía Puede ser flexible Puede doblarse hacia cualquier parte Me quedé también con ganas de más obscuridad De este post-punk Porque decía El bajo sí estaba bastante inclinado Justamente hacia la obscuridad de Bueno, obscuridad en el sentido De esta seriedad extraña Del spoken word de Hayley Pero bueno Esto ha sido todo de momento Y esperemos ya que pronto Lancen la fecha Porque creo que todavía no hay fecha confirmada Para la salida de This Is Why Pero bueno Recuerden apoyar a las bandas A través de los links oficiales Que se lo dejo en la descripción Y hasta la siguiente La fecha ¡Gracias!